En medio de la tristeza que genera la actitud de un gobierno que mantiene distancia con el movimiento de los derechos humanos para diferenciarse de los reclamos de avanzar con la justicia, es esperanzador reparar en los momentos en que en las calles se llenaron de pañuelos blancos cuando la gente salió a protestar por el 2x1. Es esperanzador de que cada 24 de marzo miles de manifestantes se juntan en las plazas y recorren las calles de todo el país por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso no tenemos que perder de vista que estamos acompañados. Usted como banderada de la lucha de los derechos humanos en nuestro país, junto a las abuelas, a las que con tanto honor y dignidad representa, no bajaron nunca los brazos y ante la impunidad confiaron en la capacidad transformadora de la perseverancia en la lucha y nos enseñaron que no nos debe amedrentar la adversidad. Las madres y abuelas instalaron un antes y un después en la historia de los derechos humanos en nuestro país. Porque en un contexto de violencia y represión, donde la libertad de acción y expresión eran utopías, ellas rompieron el silencio. Ante la falta absoluta de una instancia para apelar, se apoyaron en la convicción y el valor de sus ideas y de sus acciones, como en los lazos solidarios que las unieron a sus compañeras, mostrándonos el ejemplo más digno de lucha que hemos conocido en nuestro país. Hoy nuevamente no son días fáciles los que nos tocan vivir. Y cierto es que, además del amor, nos une el espanto. Santiago Maldonado es el primer detenido desaparecido en democracia. Nuestro pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión y represión. Estamos en medio de una encrucijada civilizatoria donde se dirimen no solo valores, sino también la vigencia de nuestros derechos y nuestras posibilidades en cuanto a decisiones soberanas. ¿Qué es la política de la democracia?